Hola, buen día. Ha sido un largo tiempo desde la última vez que subí un video, pero pues puedo informarte que afortunadamente ya terminé mi maestría y quisiera compartirte de esos conocimientos que pude obtener en el proceso. Uno de esos conocimientos es este ejercicio. Bueno, como puedes ver, es una gráfica hecha en nuplot, pero que uno depende del tiempo, esta función, y va cambiando. Tenemos un video en el cual se puede ver la evolución de esta función. Entonces, este ejercicio es muy bonito porque nos ayuda a poder presentar nuestros trabajos con una visualización muy alta. Esto funciona para gráficas cuya dependencia en el eje de las X es el tiempo, porque me quiere decir de qué forma evoluciona. Y en una presentación nos ayuda mucho visualmente a saber en qué momento estamos. Entonces, la idea es hacer esto en nuplot, obtener un conjunto de imágenes, conjunto de gráficas, que unidas en un codificador de video, pues se obtiene este video. Entonces, vamos allá. Yo aquí ya tengo mi archivo .gnp, el cual lo único que hace es graficar sin animación. Y lo que voy a hacer es abrir nuplot y leerlo. Si no sabes guardar este archivo .gnp, te recomiendo ver uno de mis videos anteriores, donde explico esto. Y aquí tengo un error, porque no voy a utilizar este comando todavía. Otra vez doy guardar. Yo soy el que debo de ver otra vez los videos. De los mismos videos que he hecho. Bueno. Ahora sí. Bueno, pues se obtiene esta gráfica, el cual vamos a animar conforme al tiempo. Y para ello, ahora sí, voy a necesitar que ya no me imprima en un recuadro como este, sino que lo haga en un archivo .png. Para ello se utiliza este comando. Ahora sí. Set Terminal PNG con tamaño 800 píxeles por 600 píxeles. Sí, es una imagen .png. Este comando, que te lo debo. La verdad, no sé qué signifique. El True Color, pues evidentemente que va a ser todo a colores. Ahora lo que sigue es crear el conjunto de imágenes. Para ello vamos a utilizar un ciclo, un loop, en NuPlot. Y esto lo hacemos con un do for desde i igual a 1 hasta el número de datos que tengamos en el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo 100. Entonces va a ser de 1 hasta 100. Vamos a abrir corchetes y lo vamos a cerrar enseguida. Para evitar algún error. Bueno, este do lo vamos a hacer únicamente en el comando de plot. Esta P significa plot. Y lo vamos a hacer aquí porque vamos a plotear diferentes archivos. Que en principio todas son diferentes. Pero por el momento vamos a dejar esto únicamente para visualizar. Ahora bien, ¿qué nombre va a llevar esos archivos? Se utiliza el comando set output y el nombre entre comas simples. En este caso yo voy a utilizar el nombre de frame-bajo y lo voy a concatenar con la variable i, que es un entero. Esto lo hago, esta concatenación, lo hago utilizando el punto entre la variable. Luego vuelvo a abrir para poder concatenar una vez más. Y la extensión, punto png. Cierro coma simple. Ahora sí, lo voy a dejar así para que se observe qué es lo que se va a hacer realmente. Bien. Voy a ponerle loads main animated punto gnp. Y esto lo que va a hacer es que si te fijaste acá en la esquina, va a comenzar a guardar muchas, muchas imágenes con extensión png de la misma gráfica. Esto no es lo que queremos. Queremos que cambie conforme al tiempo. Lo dejé así, como te digo, a propósito, porque quiero que vieras qué es lo que está haciendo de este lado. Me guardó 100 imágenes, todas en este mismo lugar. Así que lo que voy a hacer es crear una carpeta llamada cache de frames. Cache-frames. La voy a mover. Y voy a mover todos estos archivos para acá. ¿Listo? Para que no vuelva a ocurrir lo mismo, lo que debo de hacer en el nombre es agregar el nombre de la carpeta. Cache-frames. Diagonal, ahora sí, frame punto png. Para que veas que efectivamente está haciendo eso, lo que voy a hacer es remover todos los archivos de la carpeta. Y voy a dar nuevamente load main animated punto gnp. Y como puedes ver, ahora sí, está guardando todo en una carpeta. Muy bien, pues como dije, lo que queremos es que estas imágenes vayan cambiando conforme al tiempo. Esta es la parte importante del video. Lo que vamos a hacer es agregar una condicional a nuestra gráfica en Y. Más bien a nuestro punto en Y. Este de aquí. Entre los paréntesis vamos a escribir lo siguiente. Y tal cual traducido se pronuncia de esta forma. Si la columna 1 es menor a Y, entonces gráficame lo que tenía, 2 menos, bueno, la columna 2 menos la columna 5. Es lo que le estoy diciendo. Y si no, gráficame 1 sobre 0. ¿Pero cómo va a graficar 1 sobre 0? Si eso es indefinido. Bien, pues ese es el chiste. ¿Sí? Cuando no ocurra esta condicional, entonces me grafica 1 sobre 0. Bueno, y nuplot lo que va a entender de este número indefinido es que no es un número. NotaNumber, así está programado. Y los NotaNumber, los NAN, nuplot los ignora. Eso quiere decir que va a graficar nada. Y es lo que queremos. Bien, pues vamos a hacer esta misma condicional en las otras 3. Sin embargo, para que veas que se está haciendo lo que se quiere, vamos a correrla así. Vamos a darle otra vez Lot, Main. Y vámonos a nuestro Folder Caché. Y ahora podemos observar ahí que escogimos mal, debió haber sido la de Z. ¿Cómo va evolucionando nuestra gráfica? Obviamente, esto se va a ver mejor cuando todas vayan evolucionando conforme al tiempo. Así que si me permites, lo único que voy a hacer es Copy-Paste. ¿Sí? Y voy a tener cuidado de lo que estoy graficando si se cumple la condicional. Por ejemplo, en este caso era la columna 3 menos la columna 6. Y en el último es la columna 4 menos la columna 7. Una vez más, guardo y corro Load-Animated.gnp. No preocupar de esto, lo único que nos dice es que hay una gráfica, que es la primera, la que no tiene ningún dato. Pero, si vemos todas las demás imágenes, pues vemos cómo va evolucionando nuestra gráfica. Ahora bien, si te fijas, el rango de datos, más bien el rango de la imagen de la gráfica o de la función, esta variable en el tiempo lo que vamos a hacer es dejarla fija. Para ello vamos a utilizar el comando set y range desde y de que estará bien. 0.00355 hasta 0.004 Y de esta forma la vamos a dejar fija en el tiempo. Ahora sí, si te fijas, tenemos nuestro conjunto de imágenes con la imagen en Y fija en el tiempo. Y ahora sí, tenemos ya nuestro conjunto de frames. Ahora, esto lo estoy haciendo utilizando la flechita pasando muy rápido las imágenes de la carpeta caché. Y en bajo frames. Lo que vamos a hacer es compilarlos en un video. Para ello vamos a ocupar el programa. Abrimos una terminal. Ya acabamos respecto a genuplots. Así que ahora respiramos. Y ahora pasamos a abrir la terminal. En una nueva terminal. En la carpeta caché y en bajo frames. Y vamos a utilizar el comando ffmpeg. Si no lo tienes instalado, lo puedes instalar sudo apt-get install ffmpeg. Le das que sí y en automático se va a instalar del repositorio oficial de Ubuntu. Bueno, ffmpeg guión ffmpeg guión f de archivo. El tipo de archivo va a ser una imagen 2. ¿Sí? Con una tasa de FPS del video. De... Vamos a hacerlo de 15. 15 FPS va a ser el video. Cuyo input va a ser frame. El nombre común de todos los archivos. Y luego... El número ascendente. ¿A qué me refiero? El número... Pero si te fijas el formato es sencillo. Es de un solo cero. ¿A qué me refiero? Hay algunos archivos. Cuyas secuencias de archivos llevan ceros en frente de un archivo en determinado tiempo. Pero este no lleva ese formato de cuatro ceros. Sino que lleva el formato de un solo cero. ¿A qué me refiero? Que solo encontramos el número en específico de ese frame. Para ello vamos a utilizar... Porcentaje... 0, 1 de... ¿Sí? Punto png. Esta forma de declarar... El número de ceros me parece que es del lenguaje en C. No estoy seguro. Si lo hace así fmpg. Bueno. Cuya calidad de escala... Cuescale... Va a ser 1 para el máximo. 0 para el más pobre. Vamos a darle el máximo. Y vamos a darle el nombre al archivo en común. Out.mp4. Le damos Enter. Nos comienza a compilar nuestro video. Más bien a hacer. Y hasta abajo van a encontrar entonces Out.mp4. Y listo. Ya tenemos nuestro archivo mp4 listo para nuestra presentación. Entonces, este es el ejercicio. Ya lo demás era agregar la estética. ¿Sí? Puedes agregar la estética como tú quieras. Yo solo te... Solo te orienté para que pudieras hacer esto por ti mismo. Pues, eso es todo de mi parte. Insisto. Tengo tiempo ya de sobra. Y me gustaría compartir de todo lo que aprendí en la maestría. Esto fue... Digamos, poco de lo que se viene. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!